¡Suscríbete! 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 ¡Alto, vazo! ¡Cierto! ¡Vamos, vamos, salido! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Dale! ¡Eta! ¡Dale están! ¡Sentale! ¡Sentale! ¡Now Atlante! ¡Vamos! Le estoy llegando ¡Arriba! levanta, levanta levanta ¿Un aplauso, levanta ¡Viva! 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 ¡Viva, Sebalen! ¡Viva a los altos venidos! ¡Suba! ¡Suba! ¡Eh! 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 ¡Suba! 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 ¡Suba ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Mario! ¡Dale, dale! ¡Mano! 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 Vení, vení Agu, cambiá Cambiá ¡Vení, mono! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, mono! ¡Vení, mono! ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos! ¡Vamos, 14! ¡Vamos, 14! ¡Mira el 7 acá! ¡Ompúralos! ¡Vamos, honeymoon! ¡Vamos, vuelve! ¡Ah, bien, Policy! ¡Es loco! ¡Vamos,好不好! ¡Tal Raisa, goza! ¡Wooo! ¡Pặpá para para él en el mundo! ¡Dale, alubre! ¡Noreme! ¡Gracias! ¡Franco! 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 Tranquilo, Franco ¡Franco! ¡Franco! ¡Vamos! ¡Ey, ¡ tranquilo! ¡Ey! ¡Vamos, chavos! Sal, sal, sal ¡Papá! ¡Cuidado, Murcos! ¡Turro, turro, turro! ¡Vamos, vengala! ¡Vamos, vengala! ¡Vengala! ¡Vengala! ¡Papá! ¡Ey! ¡Vengala, vengala! Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí va, ahí va, ahí va Atrás, atrás Este lema ¡Vamos! ¡Vamos, Pini! ¡Vamos, Pini! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Seguí jugando! ¡Vamos! ¡Vamos!